La de Remedio es la historia de una mujer pegada a la tierra, pegada a la naturaleza. Una experiencia de vida que en formato documental llega al Festival de Cine de Málaga. Mira Rocío, ya ha llegado el cartel. El cartel acaba de salir de la imprenta. Anuncia el cortometraje Camino Roya, un mapa de ida y vuelta. Algunas veces se dice que las cosas más simples, el mínimo detalle hace que te cambie la vida y eso fue lo que me pasó a mí. Cada paso es un triunfo en el proceso creativo que comenzó hace casi tres años, cuando Rocío Rodríguez, la directora, se encontró con Remedios, una joven ganadera. Ha sido muy gratificante y ha sido muy bonito y no ha sido difícil porque la verdad es que la propia Remedios nos lo ha puesto muy fácil. Ella es una mujer, la verdad que ejemplar, valiente, con las ideas muy claras desde muy joven, tuvo muy clara su decisión y ella ha sido tremendamente generosa y nos ha abierto las puertas de su casa, las puertas de su vida, las puertas de su explotación y nos lo ha hecho muy fácil. El corto recoge la vida de esta mujer que después de terminar una ingeniería dejó su profesión y se dedicó a criar cabras en la granja de su padre. De eso hace ya diez años. Y es por acá entonces tenía unas cuantas de cabritas, tenía a lo mejor cien chivas, pero cabras adultas tenían unas quince que ordeñaba a mano. Pues yo subía a verlas porque siempre me han gustado los animales y una de ellas, mordisquito, me enganchó la ropa y yo decía, uy, 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 y al final me fui metiendo cada vez más, cada vez más, y me quedé yo con los animales y llegué a tener unos quinientos animales. Ella cuenta en algún momento que las cabras le engancharon, pues a nosotros la historia de Remedios nos enganchó y, bueno, teníamos muchas ganas de poder contarla. Para mí no es solo una empresa, no es solo un trabajo, para mí es una forma de vida, como yo digo, porque al final yo estoy todo el día, prácticamente todo el día con los animales, yo dependo de ellas y ellas dependen de mí, es que tú trabajas para que ellas estén bien y estén a gusto. Yo creo que mi sello personal del cariño que le tienen, aunque a veces los pasen mal, es lo que me da a mí alegría para venir, porque yo vengo contenta, aunque venga cansada, yo vengo contenta a trabajar, porque le da un bibeloncillo, un chivito, los corretea un poco, muchas veces pierdo el tiempo, me dice mi mujer, ¿estás más tiempo? Pierde más el tiempo, tonteando, digo, bueno, pues sí, también todo hace falta. Se nota el cariño que siente por los animales en la forma de tratarlos. Algunas de estas cabras tienen nombre, entre el rebaño está cerezade, stevie, pidaña, pantalones. Yo creo que si te gustan los animales, esto te lo da todo, es verdad que es muy sacrificado, física, psicológicamente, porque no tienes días de fiesta, la verdad, se te muere un familiar y te cuesta, tienes que estar aquí también. La mochila de responsabilidades que tú te echas encima con esta profesión, no solo te la echas tú, sino que también se la echan tu pareja primero, tu familia, todos tus amigos, porque si tienes que estar aquí por una urgencia, es lo que hay. Y entonces eso es difícil también de entender para la gente, pero si de verdad te compensa cuando tú ves que simplemente que terminas el día y ves que los animales están bien, merece la pena. Una defensora máxima de la ganadería extensiva. Entonces en cuanto puedo la saco a que como mantenemos finca a rendar, a la sierra, para que los animales estén fuera. Evidentemente tienen que estar dentro muchas veces, pero a lo mejor hay épocas que nos hemos levantado a las cuatro de la mañana y otras épocas a las siete. Miguel, el padre de Remedios, tiene una granja cerca con 300 ovejas. Anda preocupado por el futuro de su hija, porque la ganadería, con el alto coste de pie en sus y paja, no vive su mejor momento. Cuando ella empezó con las cabras, digo, pues mira, contento porque iba a seguir con la tradición y además, aunque sea un trabajo duro, pero es un trabajo que no depende de nadie. Pero en el plan que ha cogido la ganadería ahora mismo, pues ya no me parece bien, no estoy contento. El problema del ganado es que lo que el ganado se come, vale más de lo que da. Y el cordero sigue valiendo igual, el chivo sigue valiendo igual. Pero Remedios sigue con la pasión intacta y eso queda reflejado en el cortometraje que se ha podido rodar gracias al apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y la colaboración del Ayuntamiento de Estepa. Cuando le plantearon el proyecto, Remedios fue la primera sorprendida. Pues hacer un corto de cine y nada más que te digan, de cine, digo, guay. Soy Remedios Sánchez Quiroz, tengo 35 años y nací en Estepa. Me lo propusieron, dije, bueno, si vosotros creéis que mi vida o mi trabajo puede sacarse una historia que realmente merezca la pena, pues adelante. Y la verdad es que fueron varios días de grabación, muy bien con el equipo, con la directora Rocío Rodríguez, estupendamente. Y nada, una experiencia más, al final un orgullo de poder aportar, representar o aportar mis granitos de arena a la difusión de la profesión, de la mujer, de mi pueblo y de mi tierra. Así que, bueno, a ver a dónde llega. Ya hay copias de Camino Roya volando por todo el mundo. Está volando a festivales de toda España, de Europa, incluso de América Latina. Festivales que tienen temáticas relacionadas con el mundo rural o con las mujeres, con temas de igualdad. Y, bueno, esperamos que tenga una buena acogida, que se vea mucho. En su reciente andadura ha recibido ya dos premios en el Certamen de Cortos de la provincia de Sevilla, lo que asegura su distribución por 50 festivales nacionales y 10 internacionales. El premio del público, que, bueno, para nosotros es un premio muy especial, porque realmente significa que la gente que lo ha visto, pues, ha apreciado, ha valorado esa historia que nosotros teníamos tantas ganas de contar. Y, bueno, un premio muy gratificante. Y luego un premio del jurado también, que el jurado es profesional, pues, lógicamente, también nos llena de orgullo porque los profesionales han valorado en un aspecto más técnico y en otro tipo de aspectos también del corto. Ha habido madrugones, grabar con animales, pues, siempre tiene su parte de imprevisto, pero realmente es que ella se puso a nuestra disposición, se adaptó perfectamente con todo lo que implica, porque, bueno, es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo que ya tiene que estar todos los días pendiente, pero, bueno, ciertamente se ofreció, se brindó y nos lo hizo muy fácil, pues, bueno, dentro de todas las cosas que pueden ocurrir en un rodaje, ¿no? Su historia es humilde, pero muy inspiradora, y ojalá que se conozca y que, bueno, que a mucha gente, pues, le sirva para algo y le emocione como nos ha emocionado a nosotros. Una historia inspiradora, un ejemplo a seguir para los que aman el mundo rural y no quieren perder sus raíces. ¡Gracias!